Bienvenidos a la familia Ramírez, yo soy Suzette, yo soy Chayla, y hoy vamos a probar unos dulces que mi mamá y la mamá de ella Somos dos hijas, tres hijas, pero está ya hasta allá Y nuestra mamá las compró unas cosas de HIV y las vamos a probar Ok